El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, anunció el 3 de agosto que contratará 400 profesionales del área de la salud para fortalecer la atención y servicios en varias unidades médicas en Pichincha, Guayas y Azuay. Según el IES, el proceso está dirigido solo para profesionales de la salud. El IES busca reducir los tiempos de atención y ampliar la cobertura de consulta externa y cirugías. Las personas interesadas pueden enviar su hoja de vida del 3 al 9 de agosto de 2023, según la provincia de su interés. Entre las vacantes están cargos como enfermeros, tecnólogos médicos de rehabilitación y terapia física, paramédicos, epidemiólogos, psicólogos, analistas de nutrición, tecnológicos de imaginología y laboratoristas. Además, hay vacantes en áreas como anestesiología, cardiología, cirugía, ginecología, medicina interna, neumología, oftalmología, traumatología y psiquiatría. ¡Gracias!